¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos a la reta de esta semana y tenemos hoy mucho flow porque está MCW en la casa. Quise darle la revancha porque la vez pasa lo de Henry Diculo a John Monterrey. Chéquenlo el video. Bueno, chéquenlo, está bueno el video. Todos abajo vamos a ver la oportunidad. La diagonal se viene el disparo del aso. Pues bueno, ya lo vieron, MCW es bien futbolero. ¿A quién le va a hacer, Davo? A Rayados. A Rayados. Y al chile, pues también hay dos equipos allá en Regiolandia, los Rayados y los Tigres. Sé que, no digo nada. Saludos a los Rayados y a los Tigres, les mando un saludo. Oye, Davo, hoy trajiste una reta de ensueño. Tus mejores amigos desde Morritos. Traja el Rayo, lo conozco desde 15 días de que nací. Uff, uff, se ve el rayo. El ratón lo conocí como 10 días después. Ya lo conté mayor, me lo encontré, me lo encontré. Nacimos ahí en Ecuador al lado. Bueno, se ve, se ve chido el equipo, pero no, no como, no como Manu Negrete. Hombre, yo conozco a Alex, yo conozco a Alex desde como de los años 60. Han pasado 84 años. MC, MC Manu. Mac Manu, Mac Manu, cuéntalo, se ve como Mac Manu, saludos. Y Mac Patas también. Yo, Pedro Banda, acá andamos, traje un regalo, todas las ganas de echarte un pincho. Ahí también está el maestro de la tinta, el mejor tatuador de este planeta. Mac Arik, Mac Arik para servirles, amigos. Aquí estamos a la orden. Conductor de hoy. ¿Cómo puede ser rapero y no tener tatuaje? Padre, porque ya todos tienden. Ah, mamoncita, mija. Entonces, al no ponerme tatuajes. En exclusiva, de nueva cuenta, le tiran mieda. Ya los has visto, tal vez, tal vez sí, tal vez no. Son diferentes ejercicios, cada uno tiene diferente puntuación. El ganador es el que tenga más puntos por equipo acumulado. Y comenzamos con esto que se llama el tiro al aro del purgatorio. Venga, Monte. Monte, primer tiro. Uy, se quita cinco puntos porque tiró él. Y la llegó, güey. Y es zurdo, te tocó el zurdito. Cállame, cállame a cámara, cállame a cámara. Uy. Y este güey, sí, le está pegando como si se supiera, güey. Sí, sí, sí. Y este pendejo. No mames, güey, verga, güey. Sí. Ah, es que tipo de chilangos. Cuando hacen chistes acá, con todo respeto, que me hicieran alguien de multimeo o algo, es de que los chilangos es de... No, no lo conozco. ¡Ratón! Mira, fíjate, ratón se incorpora a las... Es tu amigo ratón, pero yo lo conozco desde la prepa. ¡Qué raro! Qué raro que estuvo en la selección del cum, el ratón, y también era tu amigo en Monterrey. Oye, güey, el multiverso. Iba a traer a un chaparrito, güey, un camarada que no he visto. Chingado, pero para no la pendeja, me saludo, viejo, si me está viendo esto, pero en Chile estoy viendo. No lo hubiera llegado, no lo hubiera llegado. Lo hubiera hecho perder el equipo, perro. Palabos de Monterrey para el mundo contra el señor Montiel. De hecho, él le hizo candidatura para el Cristo de Iztapalapa. De hecho, ya va a sacar una rola de Amcidabo que se va a llamar el Yabulani. El Yabulani, dice. ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Duelo de mamados! La trembolona humana. ¿Y qué os ha hecho? ¡No mamis! ¡No mamis! ¡Está muy fuerte, está muy fuerte! ¡Está muy mamis! ¡La cerdita de tu cara, mire nada más! ¡Se la trae educada, se la trae educada! ¿Y el segundo que hace, güey? ¡Sí, güey! ¡No, hombre! El siguiente ejercicio se llama... ¡La rayuela del infierno! ¡No! Yo comienzo porque voy a hacer el punto bien cabrón. Mira, mira, qué bonito. ¡Se pasó por uno! ¡Se pasó por uno! ¡No creo! Mira, ya se frenó. ¡Uy! Ahí se frenó todo. Sí. Eliminado. ¡Venga, se pasó! ¡Un buen tiro! ¿Hace cuánto conoces? ¿Ese qué fue? ¿Monte? Sí. ¿Hace cuánto conoces a los de tu equipo? Hace como 15 minutitos. Más o menos. Toda una vida. Toda una vida. En internet eso es como 5 años. Como 5 años, sí. Buenas personas, ¿eh? Mira. ¡Dabo, no! ¡Pero no les das de comer! ¡Échale dos huevitos a tu arroz, Dabo, no mames! Oye, a ver, estamos conscientes que si todos se pasan, yo gano, ¿no? No, porque tienes que estar dentro del área. ¡Ah, la chingada! De hecho, ahorita nadie ha ganado. ¿Qué haces? ¿Estás viendo, güey? ¡Mienche Pérez, güey! ¿Estás viendo que nadie está ganando? Y no, ya se pasó. Está muy fuerte. ¡Ah, sí! ¿Tiene con el tuyo, no? No, de todo el mundo es el mío, ya no puedo. Ya, nada más tienes que meterle al área, güey. Si nadie entra, repitamos. Ese era el objetivo. Entrar al área. Y ya entró. ¡Sácalo! Muy buen tiro, ¿sí? ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Va a rayo. No, al rayo la va a cagar. ¡Sácalo, rayo! Se va a salir. No, va a pegar, va a pegar, va a pegar. Sí, claro. ¡Punto para nosotros! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Tres a cero! ¿Estás soltero, Dabo? Dabo acaba de tener un bebé, güey. Ya es de esos raperos rucos que empezaron a tener hijos. Pero el bebé es él, ¿no? Muy buen tiro, Manuel Negrete. Venga, Dabo. Muy buena onda, ya es Monterrey, que te ponen las pizzas en la mano. Lo vas a caer. ¡Sí, te saco! Sí, sí, sí. No, me saquen. No, ya se fue, ya se fue. Eliminado, eliminado. Iba con... Otra vez. ¿Te crees este Gerardo Lugo o qué? ¡Ay! ¡No, mames! Mira, fue buen tiro si jugaras con niños de dos años. Va el monstruo de Monterrey. No, el otro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eliminadísimo! No, mames. No, mames. ¿Se va a quedar ahí? ¿Se va a quedar, sí? ¡Ay, no! ¡En la riqueza, señoras! ¿Pues si me da el ratón? ¿Ratrón? No, o sea, el... No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Sácalo! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Jajaja! ¡Justo para nosotros! ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Gracias por ver el video. 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 Yo lo conocí en el juego. ¿Dónde está bien? ¡Vámonos! Rompiendo el cero. Rompiendo la noche y voy para el equipo. ¡Duelo de novios de la prepa! ¡Arriba las novias! ¡Eso es! ¡Beso de tres! ¡Vamos cinco! ¡Cinco, dos, panas! ¡Cinco, dos, mi panas! ¡Venga! ¡Ahí va el mon... ¡Uy! ¡Soy el ratón! ¡Sí! ¡Ya dan dos! ¡Ese güey qué pedo! ¿De dónde lo sacan? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tiene un chamorrote! ¡Ay! ¡Bájate de la cigüeña, amiga! ¡Bajate de la cigüeña, amiga! ¡Bajate de la cigüeña! Ah, ¿puros surdos? ¡Va, va, va! Oye, sí traen con queso, ¿eh? Bravo, Arik. Y votó antes, Alvin. Sí, no, Montemayor ya está muy nervioso. ¡Votó antes, sí! No, votó antes. Venga, a ver, chequenme el nuevo Alvin. Lo siento, panita. Este también. Un, dos, mató a dos. Dos. Dos puntos. ¿Si entro o votó antes? Joby. ¿Qué? Piquín. Fue tiro cuchareo, güey. Hay que traer las tenis, sí. No, votó antes, votó antes, votó antes. Votó antes, votó antes, votó antes. Matemáticamente tienen posibilidades porque el siguiente es puntos al doble y se llama el tiro al lado giratorio del infierno del purgatorio de la caca. Venga, Davo. Uy, uy, casi, casi, casi. Va, 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 va calculándole. Está calculando. Eh, por eso, agravioso. Ahí empiezan a repartirse cosas. Le metiste el pie acá a mi jugador. ¡Ey! Esto se está saliendo de control. Vean, en exclusiva, en exclusiva, la violencia de MC Davo. ¡Ey! No mames, que asco. Me voy a agarrar en la boca, güey. Gracias, güey. Yo también estoy sorprendido. Que no la hagan de a pedo. Sí se cagó, güey. Sí se cagó. ¿Sí le salió? Sí le salió, sí le salió. Sí le salió, sí le salió. Sí se cagó, güey. Ya me había espantado. Venga, Pérez, Pérez Toico. Te felicito. Tienen mala memoria, ¿verdad? Te felicito que tiene... Puta, que asco. Último del Davo. Venga, Davo. ¿A fuego? Sí. Sí, ¿no? Buenas, cabrón. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. vamos con al para abajo para arriba vamos con al el ratón maquero en el radio cochinero de lo que sea la vida no hay que llorar que la vida es un carnaval y las veras se van callando hay que llorar que la vida es un carnaval espérame espérame chécame esa cámara creo que entró y salió por donde mismo no es no es para j quedan los лас La vida da las segundas oportunidades y esto se va a decidir en el foot tenis del purgatorio. La vida da las segundas oportunidades y esto se va a decidir en el futuro. La vida da las segundas oportunidades y esto se va a decidir en el futuro. La vida da las segundas oportunidades y esto se va a decidir en el futuro. ¡Buenos! 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 ¡Ganamos nosotros! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!